saludos a todos mis amigos sean todos bienvenidos nuevamente a este poderosísimo canal que lo que decimos se cumple porque nos encanta ver las cosas desde el mundo real quienes controlan la ficción personas de carne y hueso con agenditas y que luego utilizan la ficción para promover a quienes no son capaces de aquí de mirar más allá e inculcarles esas agendas mis amigos lo dijimos los rumores acerca de blade y coincidencialmente este fin de semana se concreta ese rumor vamos entonces a entrar en el artículo de una muy buena vez como siempre por el ladito de allá les voy a dejar que es lo que hablamos la vez pasada acerca de blade vamos a dejar que hace la compañía de disney con su agenda no tan secreta eso en el mundo real y que finalmente pues termina presentándolo en la ficción en cada una de las marcas que posee mis amigos a todos a todos ustedes les invito a que me sigan aquí en tik tok tienes tik tok pues ahí estamos subiendo los shorts de las partidas de los videojuegos así que sígueme en esta plataforma si usas tik tok antes de comenzar unas palabras para aquellas personas que dicen oye bro es que te falta leer cómics bro oye bro lo que pasa es que en el cómic después del año 2000 bro tienes que leer bro no tienes que ver la realidad big victoria mamalonso haciéndonos hace tres cuatro años ya una pequeña advertencia es internacional es global y es inclusivo de toda la gente que nos ve con todo lo que eso significa con todo lo que eso significa en cierto en cierto momento vamos a tener un personaje que hay nuestras películas no tienen romance nuestra películas no tienen no es que vos vas a ver el romance que pasa como en otras películas por ahí rara vez lo has visto a tony stark y pepper potts que se han dado un beso creo que una vez en todos estos años o sea que se se infiere que hay una relación y está así que nosotros queremos representar en cierta manera a todos los que nos ven y los que nos apoyan y como son a sus familias y espero tener muchas pero muchas pero muchas oportunidades para hacer eso por eso traducción tenemos un montón de superhéroes que podemos reinventar como nos dé la gana para ti lector de cómics que se quedan viendo lo que los poderosos quieren que hagas y quieren que aceptes amigos vamos entonces a entrar en el artículo para que vean que ha sido que ha pasado marvel el anuncia la hija de blade justo a tiempo para el mcu fase 4 fase 5 que la fase 4 es el empoderamiento es la inclusión no lo digo yo lo dijo kevin feige director de marvel seo de marvel que eso iba a ser la fase 4 inclusión y la fase 5 va a ser más de lo mismo ya empezaron ya desmontaron a todos los superhéroes normales pues entonces ya después de haberlo reemplazado a todos los clásicos vamos a seguir con esto para adelante esa es la fase 5 que ha pasado justo a tiempo para que la película llegue al mcu marvel comics anuncia el cómic de la hija de blade en la comic con de nueva york este fin de semana vaya y bancho pero es que eres un desinformador eso es solamente un rumor no eso no es ningún rumor ni esas cosas es la realidad de lo que es marvel comics en la actualidad marvel siendo un esclavo un señor esclavo de la compañía grizzney porque ellos tienen una agenda no tan secreta de todo esto que se llama inclusión en el cómic bridgie brooks vamos a dejarla como bridgie bridgin brooks descubre el verdadero significado de su legado mortal en la próxima serie bloodline la hija de blade de danilor y karen es davoon anunció marvel en realidad se suponía que una hija del cómic de blade se lanzaría hace años como parte de la línea walk de marvel de marvel now comics pero nunca sucedió de la línea walk de marvel todo lo que esté creado después del año 2000 un poquito de años antes tómenlo con pinzas porque es cuando comenzaron en la industria del entretenimiento a promover todas estas cositas de la agenda al principio muy matizadamente se veía bastante orgánica las cosas no había tanto acceso a la información no había forma en que las personas en ese entonces se dieran cuenta cuál era la manipulación que estaban tratando de llevar desde grandes organizaciones llamada o no a las personas si todo esto es de la onu no es sino que ustedes busquen y ven la cantidad de cosas que se relacionan con la industria del entretenimiento y aquellos que pueden unir las piezas pues se darán cuenta que es exactamente las órdenes que se les ha dado a todo esto que ya ha permeado cada una de las bases de nuestra cultura la línea walk de marvel con una novela que supuestamente iba a traer a la hija de blade desde hace mucho tiempo pero que finalmente no se había dado sino hasta ahora cortesía victoria mamá alonso que ya se siente muy confiada no es sino ustedes ver la actitud arrogante de esta señora que está quebrando la compañía la compañía disney desde adentro el nuevo come que se lanzará en febrero sigue a la hija de blade durante toda la escuela secundaria y no es broma vamos a ver la sinopsis de esto brillín es una buena chica sin importar lo que digan sus maestros no es su culpa que esté desarrollando sus super poderes vampíricos y que los muertos vivientes quieran pelear y como si los problemas de la escuela no fueran suficientes brillín tiene un viaje salvaje por delante está a punto de descubrir que es la hija del infame cazador de vampiros el caminante diurno conocido como blade traducción blade es un mal padre porque es la línea que estamos viendo los hombres son los malitos los que hay que enerfear los que hay que denigrar y no lo digo yo lo hemos visto muchas veces quieren verlo pues quieren verlo bueno yo vuelvo y se los pongo aquí denme un segundo pauso y continuamos listo continuemos la grabación esta señora que ustedes están viendo ahí yo estoy seguro con esa cara que te traes que no tiene ni idea que es blake superman que es torque todas esas cosas no tiene ni idea pero es alguien que trabajó en la uno vamos a escuchar sus palabras una gran revolución de izquierda empezamos a meternos en el ámbito educativo en el ámbito cultural y en el ámbito político liderando diferentes procesos entre los cuales estaba fundamentalmente destinado a generar una disc de una discriminación hacia el varón una empoderamiento de la mujer pero también una salida de la iglesia dentro de los procesos tanto sociales como educativos ahí está mis amigos ahí está lo han escuchado ustedes nos tomamos las escuelas ahí está y estoy seguro que esta señora no tiene ni idea que es blake coincidencias casualidades sigamos entonces ya nosotros sabemos que blake es un mal tipo es un hombre irresponsable que abandonó a su hijita y que por cosas del destino le va a tocar otra vez encontrarse con ella para entrenarla y que utilice sus poderes vampíricos sabiamente su único legado seguramente ella lo va a odiar a muerte y nada más se va a quedar es con el conocimiento pero lo va a seguir tratando mal porque es que en eso se ha fije se ha vuelto las producciones de superhéroes de disney no es sino ver lo que hicieron con thor no es sino ver lo que hicieron con hulk no es sino ver lo que hicieron con el capitán américa y cada uno de los superhéroes masculinos dentro de la línea que está manejando y controlando victoria mamá alonso respecto a la película de blake recientemente vimos la sorprendente noticia de que perdió al director basanta aquí con filtraciones argumentales que ofrecen que la película también podría involucrar a la hija de blade lo hablamos en las recomendaciones de los vídeos nosotros tratamos este artículo fue cuando me dijeron oye bro lo que pasa es que te falta leer cómics bro no no para nada se ha informado de que el dos veces ganador del oscar maher shala ali está muy frustrado por el proceso que rodea la película y que el jefe de marvel kevin feige está demasiado disperso se dice que la película trata de blade en sus 100 años de la tierra y de blade entrenando a una niña que podría ser la hija de blade la hija de drácula u otro niño vampiro no va a ser la hija de blade como acabamos de ver en el cómic que lanzaron y anunciaron ahorita en la cómic con para después entonces sacar las películas se dice que los problemas adicionales involucran un guión corto que presenta escenas de acción mediocres y que view de mayo se incorporará para hacer una reescritura con la filmación retrasada desde noviembre hasta al menos principios del año 2023 entonces una vez más vemos que marvel cómics está sincronizado con el enfoque de kevin feige para el mcu en chi yu qué es lo que marvel cómics ha estado haciendo alrededor del año 2012 o menos guardianes de la galaxia cambio por completo para coincidir con las películas tontas de james gunn carol denver se convirtió en capitana marvel falcon convirtiéndose en el capitán américa etcétera 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 y no se deje engañar ni por un minuto pensando que los cómics lo hicieron primero eso es para los que leen con mi quitas todo se planeó con años de anticipación para cron y sincronizarlo con el en chi yu mis amigos qué linda noticia esta qué lindo final para los lectores de cómics que dicen oye bro es que los cómics aparecen no hay en toda la cara leas les han dicho esto se planea desde antes esto no lo venía lo que estamos viendo en la cultura occidental en la actualidad es algo que ya no lo estaban advirtiendo en los años 80 un tipo que se decía ex agente de la kgb no sé no me consta y no me importa porque yo me quedo es con el mensaje el mensaje era su versión ideológica mellar las bases de una cultura causar caos cans causar anarquía causar inconformismo en la sociedad para derrumbar un gobierno y llegar al poder mis amigos y eso es efectivamente lo que han hecho su versión ideológica y siguen mellando las bases de la cultura occidental por eso es que estamos tan divididos una sociedad dividida ustedes creen que va a llegar y que va a avanzar y va a progresar esa es la pregunta que les dejo a cada uno de ustedes para después leérselas en la caja de comentarios denle clic al botón de suscripción sigan viendo vídeos aquí en el canal compartan en sus redes sociales no siendo más me despido hasta pronto